Bueno, más que tecleros, como sabéis, acaba de llegar el verano y es que no me he podido resistir a hablaros del nuevo ventilador que acabo de adquirir. ¿Que qué ventilador es? Este que tengo aquí. Fijaos qué pequeñito es, un ventilador de la marca Solove, que tiene a Xiaomi por detrás y que es casi que una obligada compra, como ahora podéis ver, porque es una de las choches tecnológicas que he probado últimamente y que más me ha gustado. ¿Queréis saber todos sus secretos? No os perdáis el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta pretende ser una review muy cortita porque es un producto súper sencillo, pero si me permitís antes voy a colocármelo justo delante. Lo voy a regular un poquito porque es que ya hace un calor del carajo. Y todos seguramente me estáis preguntando, bueno, ¿y por qué has comprado este ventilador? ¿Qué es lo que tiene de especial? Bueno, pues lo primero que tiene de especial es el reducido tamaño. Fijaos, es súper, súper pequeñito. Lo podemos dejar en la mesa de oficina, en la mesa de la cocina, como he hecho yo hoy mientras comíamos, es decir, prácticamente en cualquier rincón porque no lo vais a notar. Es muy ligero, estamos hablando que no llega a 600 gramos de peso y súper, súper manejable. Bueno, luego tiene tres velocidades que me van a permitir regular el caudal de aire que quiero que saque. Además, por si fuera poco, la cabeza gira como cualquier ventilador hermano mayor de los que tenemos en casa. ¿Cómo funciona? Muy sencillito. Aquí en la base tiene un único interruptor que normalmente no lo encontramos en posición apagada. Si tocamos una vez, entra en velocidad 1. Si tocamos otra vez, entra en velocidad 2. Y si tocamos una tercera vez, entra en tercera velocidad. Como estáis viendo, todo indicado a través de tres luces LED que tiene justo en la base. Como podéis ver, ahora está fijo, pero si queremos que gire, simplemente dejamos dicho botón pulsado durante unos segundos, se enciende un cuarto LED y entonces la cabeza empieza a girar. Cosas que llaman la atención es la gran potencia de aire que saca. Me he quedado flipado, es una de las cosas que más me ha gustado porque como lo veía tan pequeñito, no pensaba que iba a refrigerar o a enfriar tanto y la verdad es que estoy muy sorprendido. Luego otra cosa muy interesante es que en tercera velocidad, es decir, a plena potencia, es un ventilador que hace muy poquito ruido, muy poquito ruido, y prácticamente no nos damos cuenta que lo tenemos encima de la mesa. Esto lo comento porque es una de las cosas que os inquietaban cuando en Twitter, arroba JMRamires, que es mi cuenta personal, he puesto un vídeo del funcionamiento y enseguida muchos de vosotros me habéis comentado por privado, oye, ¿y hace ruido? Oye, ¿y hace ruido? Pues no. La verdad es que hace muy poquito ruido para lo que es el ventilador que es. Además, súper interesante es que estando apagado, lo que es el frontal lo giramos un poquitín y como veis podemos quitar la tapa, con lo cual podríamos limpiar las aspas de forma muy fácil y rápida, al igual que hacemos con otros ventiladores más grandes. La colocación también es súper sencilla, giramos un poquitín, oímos un clac y listo. Obviamente esto es una operación que tenemos que hacer con el ventilador apagado porque las aspas, cuidadín, que nos pueden rebanar un dedo muy fácilmente. Luego, no es regulable en la altura, es decir, la altura son 31 centímetros, con lo cual es una altura fija, pero lo que sí es interesante es que la cabecita se puede regular un poco, como estáis viendo, de forma que así podemos orientarlo para que nos dé el aire más a la cara o menos a la cara. Bueno, y luego ya por último el tema de la batería. Tiene una batería de 4000 mAh que nos va a durar entre 3 y 12 horas, obviamente en función de la velocidad de funcionamiento con la que lo pongamos. Si lo ponemos a plena potencia, en 3 horas nos hemos cargado la batería. Eso es así porque lo acabo de comprobar hace un ratito. Ahora bien, que queremos que dure un poquito más, pues lo dejamos en una posición más suave, como lo tengo ahora, y hasta 12 horas de autonomía, con lo cual, brutal. Un par de cositas que no me han gustado es que la batería tarda unas 6 horas en estar cargada por completo, y esto me parece algo excesivo, eso sí, si somos cautos lo dejamos cargando por la noche, al día siguiente lo tenemos niquelado. Y otra cosita que no me ha gustado es que no traiga el adaptador de corriente. Solo trae un cable que, por cierto, es carga USB tipo C, cosa que me ha sorprendido bastante, pero me hubiera gustado que hubiera tenido el típico enchufe, es decir, el adaptador de corriente para enchufarlo y conectar ahí el cable USB-A a USB-C que trae de serie, y no tener que estar buscando uno por casa, aunque bien es verdad que tenemos mil cargadores de este tipo. Bueno, pues nada más, rápidamente os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace de compra de este ventilador Solo B, porque como digo, ahora mismo lo podéis conseguir por un precio de unos 22-25 euros, y creedme, es un precio muy competitivo para lo que nos ofrece este ventilador. Un ventilador que, como os comento, lo podemos dejar cómodamente en la mesa de nuestro despacho, y es, como digo, brutal. Yo lo estoy utilizando ahora mismo para editar vídeos y encantado de la vida. Pues nada más, si os ha gustado este vídeo, un me gusta, me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra, mucha más información en másqueteclas.com y no os vayáis, no os vayáis, porque ya mismo en breve volvemos aquí a Más que Teclas con otro vídeo de otra chuche muy interesante para vosotros. Hasta entonces, ¡un saludo! ¡Gracias!